¡Ey! No deberías decir a vosotros lo que te dijo Mikaya. ¡Qué misima ni qué misima! Ya iremos a Mementos cuando yo te diga. O sea, nunca. ¿Yusuke quiere quedar? Ah, ya está el social link al máximo, el enlace social. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Podemos Yusuke por fin de nuevo? ¿Y podemos... ...subir esas agallas? ¿Yusuke? Vale, no veo por qué no. Espera, ¿Yusuke dónde está? ¡Oh! Fuka también está disponible, no la había visto. Me he... he recorrido todos los sitios menos este. ¿Yusuke o Fuka? Cuidado que hay novedades. No me había dado cuenta que Fuka también estaba. ¿Yusuke o Fuka? ¿Qué hacemos? ¿Yusuke? ¿Yusuke? Hace mucho que no quedamos con Yusuke. Vamos a quedar con Yusuke pijo, venga. Yusuke mejor está más cerca del nivel 10 ya. El problema de los niveles 10 es que una vez que tengamos el nivel 10, ya no sigue subiendo. Por fin ha terminado. He estado aquí, viendo a la gente como usualmente. ¿Hay algo que quieras para matar el tiempo, anime? He venido a verte. Tienes que tener muchísimo tiempo libre, si esa es tu decisión. Estoy viendo a la gente para unir mis pensamientos. ¿Te importaría unirte a mí? Uh, no parece que podamos ir a sitios extraños, así que... Sí. ¿Qué te gustaría hacer hoy, no? Sí que me deja. Por comprobarlo. Vamos a algún sitio divertido, porque desbloqueé una nueva localización. Preferiría algún sitio bello, que despierte la imaginación. Desbloqueé Chinatown, pero no quieres venir a Chinatown. ¿Tienes algo en contra de los chinos? Eso es racismo. Así que me parece que mi única opción que no he ido con él todavía, es ninguna. Así que me quedaré... Uh, eso es desafortunado. Me quedaré aquí, y ya está habiendo gente inquietantemente. ¡He venido a verte! Tengo a Oberon, y Oberon es bueno. Y simplemente quedémonos aquí, viendo a la gente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces está decidido. Creo que no me faltaba ningún sitio por ver. Lo del curry ya lo vimos, ¿no? Yusuki está mirando hacia adelante con una luz intensa en sus ojos. Parece que observar a la gente es una buena fuente de información para él. Siento que mi vínculo va a mejorar pronto. Eso es buena cosa. Bien, por fin. Deberíamos volver a casa. Así no sube. Está subiendo. Bien, ¿quién más quiere quedar? Estoy donde la lachan. Debería mirar aquí directamente. Uh, Kawakami quiere quedar, y Sojiro también, pero ya están los niveles al máximo. Lo que probablemente... La reportera quiere quedar, pero no sube de nivel. O subir esa estadística que nos falta. Tenemos dos opciones. Reportera o subir la estadística que nos falta. Porque todavía nos quedaba el nivel 3 del videojuego este que me subía a Gallas. Y Kawakami hacer curry, sí. Eso lo voy a hacer de inmediato. No se me había olvidado. Curry mejor que café. Pero si no, pues café. ¿Tenemos ingredientes? Hay algunos ingredientes para hacer curry. Maravilloso. Lo estoy haciendo yo. Le he dado a hacerlo yo en lugar de llamar a Kawakami. Estoy a punto de irme a casa, pero cuidado con el horno. Ups, estoy perdiendo una noche. Pensaba que la opción me la daban una frase después. Buena suerte con lo de hacer curry. Bueno, SSP. Piénsalo así, SSP. Ups. Buena suerte con el curry y eso, sí. Este curry realmente tiene un montón de ingredientes, ¿verdad? ¿Te he visto poner fruta en esto? Ingrediente secreto del curry. Manzanas. La fruta a menudo se utiliza como ingredientes secretos en el curry. Añaden dulzura para crear un sabor suave y... Y... Sí. Sabroso. Las manzanas se recomiendan por su fibra, bla, bla, sí. Sí, el curry es todo bueno en el curry. Espero que no me pregunten ninguna cosa sobre curry. Va. Guau, no pensaba que las manzanas irían bien con el curry picante. Oh, empieza a oler bien. Apuesto a que esto sea un éxito. Eso, espero. Parece tan feliz. Este curry tiene un montón de... Pensamientos y amor detrás suyo, ¿eh? Tal vez si te lo comes en el metaverso te cura las heridas también. Curry maestro. Me gusta curry maestro. Te han dado esta oportunidad... Para aprender cómo hacer curry, así que debería seguir haciéndolo. Puede que llegue un momento en el que te... Pidan servir solo a alguien. No... Estaría mal practicar. Deberíamos descansar, tenemos un gran día mañana. Si tú lo dices, seguimos aquí muertos de risa en el bar sin poder salir. Fantástico. Sábado. Uh, está nevando fuera, se supone. En el juego. Planta, ¿qué opinas de todo esto? Parece que está saludable. Pues más le vale. Eh... Vamos a salir a la calle y solo pago limmear. Como es la nieve. Que no me acuerdo. Gente haciendo cosas en el bar. No vengas a casa demasiado tarde. Aunque nadie te estará buscando, etcétera, etcétera. ¿A esto le llamas tu nieve? ¡Nieve! Espero que no se quede demasiado tiempo. Yo no veo ninguna nieve. Pero vale. Tú, abuelo, ¿tienes algo nuevo? No. Ok. Ah, no, sí. Tiene objetos nuevos para fabricar cosas. Aunque tengo de todo. Puedo comprar un poco de esto. Que tengo menos. Arreando. Ahora, ok. Ok, vamos. Ryuji. Makoto. Ambos ya están al máximo. Chiquillo. No tenemos opciones hoy. No tenemos opciones hoy. Básicamente. Nieve roja, no. Todo menos la nieve roja. Podemos quedar con el crío. Pero la nieve es un poquito decepcionante. Vamos. Esperaba más. O jugar al juego. El problema es que ya he salido de casa. Así que ya me he comprometido a irme por ahí. Subir a gallas. La única otra forma que tenemos de subir a gallas es ir al bar de toda la vida. Y pedir... El café. O un refresco. No, era un café. Así que sigamos traicionando a Sojiro. Ahora que tenemos un nivel 10 y no puede hacer nada. Para evitarlo. No puede hacer nada en contra. Películas o libros. Hace mucho que no miramos las pelis que hay. A ver si hay nuevas pelis. Por variar. O a ver si está Stan Lee. Pero hay películas nuevas. Ahora mismo llegamos justo a tiempo para ver. ¡Feliz! Navi desastre. Es una forma de traducirlo. Es una historia sobre prisioneros de guerra que se ven forzados a hacer trabajos... Pesados aunque sean Navidad. Debería ser capaz de disfrutar esta película en un nivel más profundo porque películas y eso. ¡Esto me da gallas! ¿Queréis ver una película navideña? Es inevitable en diciembre. Tendrás que comprar un ticket. Sí, ya lo sé. Yo salvé este recinto. Me deberían dejar entrar gratis. Pero bueno. Vemos pinículas. Me da gallas. ¿Por qué no? Y esto me sube bastantes puntos. Pinícula navideña. Totalmente de suerte era de agallas. La película está a punto de comenzar. Venga, vamos a coger asiento. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás descubierto esa nueva rutina de trabajo? ¡Gracias! ¡Esto es más como un frío de Navidad! ¡Oh! ¡Ya está suficiente suficiente! ¡Sus esos frígidos de tu papá! ¡Dame 10 más repas! ¡Un soldado japonés nunca da! ¡Gracias! Guay. Básicamente... Es como... Tenemos que trabajar en Navidad. Esto más que una Navidad es una Navi... Mes. Navi desastre. Nami embrollo. Lo que sea. Es como nada más... El invierno ya es suficientemente frío sin tus... Bromas. Así que hazme 10 lesiones más. Venga, pídele ayuda de una vez. Métase a este personaje. Tiene muchas agallas. Siento que entiendo... La voluntad del sargento para enfrentarse a las dificultades. Ya que he leído cosas de leer, me da más puntos. Así que sube de nivel. Sube, 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 sube. ¡No subes! ¿Por qué no subes? Túpidas agallas. No van a subir nunca. No tenemos que terminar el videojuego. Con suerte funcionará. Incluso lo vimos hasta el final de los créditos. Muy bien, vámonos a casa. Y a ver quién quiere quedar esta noche. No va a subir la estadística. No me lo puedo creer que va a tardar tanto. ¿Era Sido-san en realidad el malo? Ya no lo sé. Le dije que no podíamos confiar en los ladrones fantasmas. ¿Qué está diciendo Akechi-kun? Sí, ¿qué está diciendo Akechi-kun? Si el país está en peligro, entonces Sido-san debería estar bien. Ok. Ahora sí que café. Ya, pero cuidado de no hacerlo nosotros mismos. No nos podemos manchar las manos. Que nos lo haga Kawakami. Esta vez de verdad. Primero. Uh, ajedrez espacial quiere quedar. El resto... Tienda de armas. Y ajedrez espacial. Tenemos dos opciones. Jugar al videojuego y subir las agallas. O ajedrez espacial. Curry no va a quedar ingredientes porque ya hemos hecho esta semana, ¿verdad? Así que... Café. ¿Vas a intentar hacer algo de café? De eso nada. Que lo haga Kawakami. Esta vez sí. Esto nos debería ahorrar algo de tiempo. Vamos a llamarla. No gastes las... Los granos. ¿Entendido? Me voy a casa. Ajedrez y guardar. Vale, venga, ajedrez. Es Kawakami o eres tú. Trabaja gratis. Que ya me cobraste bastante. Así que eso. Vayamos a ver el ajedrez espacial. Que me subí a inteligencia, si no recuerdo mal. Así que tampoco me vale para nada. Pero ajedrez espacial. Hace mucho que no vengo a verte y a ver tus normas inventadas del ajedrez. Pero hoy me apetecía. Mis pensamientos... Se vuelven más agudos los días de lluvia. Mira, ahora llueve. El sonido de las gotas de lluvia aumenta mi concentración. Si te parece bien, vamos a echar una partida. No creo que mi vínculo con Fijifumi vaya a mejorar ahora. De hecho, tampoco tengo su persona. Nadie cree que esté vivo. Da igual. Vas a quedar con Fijifumi... Sí, ¿qué más da? Ahora es hora de la lección. Aunque podría dejar nuevos espacios en el inventario, pero... ¿Compramos algún regalo? Creo que no. Ahora es la hora de la lección. Y Fijifumi parece que se lo está pasando bien. Puedo sentir su dedicación al Shogi. Dos puntos en lugar de tres por no tener su persona. No creo que el vínculo vaya a mejorar. Es lo malo de no tener su persona. Gracias por lo de hoy. Pero es que tengo que organizar mucho a las personas y me da palo. Así que te aguantas. No ha servido para gran cosa esto hoy. Tal vez si quedamos una vez más con ella el día siguiente, sí. Gracias por esperar. Aquí tienes. Café maestro también. Maravilloso. Solamente uno. No puedes hacer más. Muy bien, nos vemos después. Una noche no muy productiva. Pero bueno. Y un día que tampoco. Tampoco hemos subido la estadística. Quita las personas que ya necesitemos ya. Pero es que luego volverlas a sacar cuesta dinero. Es que es mi dinero. ¿Qué será lo siguiente? ¿Pedirme que pague por el café en el sitio este? ¿Quieres darle nutrientes? Aún me queda un fertilizante, pero no más. Uh, al utilizar ese tienes que preocuparte mucho por esta planta. Sí. Esta estadística ya está, pero ¿por qué no? Lo tenemos a mano. Esto debería valerlo durante una temporada. Bien. ¿Quién quiere quedar? Yusuke sube de nivel. Así que creo que no hace falta preguntar. Pero tampoco hay muchas más opciones. De hecho no hay ninguna opción realmente que no esté subida al máximo ya. Así que... ¿Yusuke? De hecho no era hoy domingo. A lo mejor puedo tomar una bebida. ¿Hoy era domingo? ¿O es lunes? No, no me salta el domingo. Primero la bebida. Bienvenido. ¿Te gustaría zumo de fruta fresca? No, prefiero la cosa rara que me vendéis. Asqueroso. Me sube a gallas. Hecho con melón amargo. Sería la tercera estadística que me sube bebiéndome una estúpida bebida que solo me da un punto. A ver. Sí. No subas. Aún tengo que jugar al videojuego ese por la noche. Me sienta mal subir las estadísticas con un solo punto. Vale. No ha subido. No le puede quedar mucho de todas formas. Con el videojuego seguro que subimos, yo creo. O ahora que estás sano vamos a hacer cosas de hacer. Sí, vamos. Pero no. Esta vez no. El refresco no era la respuesta. Por fin ha terminado. He estado aquí viendo a la gente como normalmente. ¿Quieres quedar para matar el tiempo? Sí. Tienes que tener mucho tiempo libre. ¿Tienes tiempo hoy? Hay algo que me gustaría mostrarte. No sé si subes al nivel 9 o al 10, pero vamos. Siento que puedo... Sí. Mejorar el enlace social. Porque tengo personas. Nadie cree que estés vivo. Esto no aporta nada, gato. ¿Vas a pasar tiempo con Yusuke? Ya he dicho que sí. ¿Sabes? Presenté mi pieza a la competición de Kawanabe. Es más. Fue aceptada. La exhibición resultante está en marcha mientras hablamos. Venga, vamos. Se está... Está siendo alojada. Está siendo expuesto. En el mismo museo que la última vez. ¿Es el nivel 10? Guay. Es el mismo cuadro que ya pintaste. Y luego has pintado por encima. ¿Verdad? Se parece el fondo. ¿O me he vuelto yo loco? El cuadro de Yusuke ganó la competición. Porque, por supuesto, eso es que no presentaron Monte Fuji. Aunque, de todas formas, para no arriesgarte, tu cuadro está muy bien. Y todo eso. Pero para no arriesgarte, tenías que haber pintado un Monte Fuji. Yo eso lo digo. Pero yo juraría que ha pintado por encima del cuadro anterior. Todavía tengo mucho que aprender, pero por fin he pintado algo con lo que puedo estar satisfecho. Sí, este es el auténtico corazón de la humanidad. Una explosión. Yusuke, no te ofendas. No lo entiendo. La luz del centro representa a Monte Fuji. Vale, entonces sí. El título es Deseo y Esperanza. ¿Qué opinas? ¿Te ha salido bien? Así que añadiste esperanza. ¿Te ha salido bien? O así que añadiste esperanza, porque yo juraría que la parte de detrás es la misma de antes. Creo que ha pintado por encima. No estoy súper seguro, pero creo que sí. Así que añadiste esperanza. Añadí aspectos que antes faltaban. Esta luz, sois todos vosotros. El título dice Esperanza, pero en mi mente es una cosa mucho más concreta. No me puedo creer que no me diera cuenta hasta ahora. A lo mejor la luz del centro puede representar una grulla también. Es un buen cuadro. No está intentando ser excéntrico por el mero hecho de ser excéntrico como la última vez. Y pensar que el mismo cuadro podría cambiar tanto. O sea, que sí que es el mismo. La pinta por encima. Así que esta es la respuesta a la que has llegado. Lo es. Deseo y esperanza. Ya veo. Belleza y fealdad. Los humanos son criaturas que poseen ambas. Parece que entiendes eso. ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Sí, ¿qué tramas? ¿Provocaste a Yusuke a propósito? ¿O estás tramando algo? ¿Estás tramando algo? Pero da igual, es el nivel 10. No hay forma de cagarla. De hecho, no hay forma de cagarla en ningún enlace social que yo sepa. Supongo que no puedo echarle la culpa por pensar eso. Me disculpas, aunque mi intención era animarte, fue bastante crudo, bastante rudo. Aún así, creía que esta trama era necesaria para poder avivar tu espíritu competitivo. ¿Pero por qué harías eso? ¿Cuál es tu objetivo? Quería hacer algo por ti, como otra persona que está libre de las cadenas de Madarame, eso es todo. Madarame me guardaba rencor por supuestamente robarle a sus clientes. Para empezar, no podía conseguir que nadie me alquilara espacio para mis exhibiciones. Me causó un sinfín de dificultades. Así que es por eso. Sí, el corazón de los hombres está pintado por el deseo. Incluso está recubierto enteramente de negro a veces. Sin embargo, parece que tienes la fuerza para no desviar tu vista de ello. Y elegiste enfrentarte, encararte a ello. Si solo él hubiera tenido tu fuerza. ¿Te refieres a Madarame? Por supuesto que se refiere a Madarame. ¿A quién se va a referir si no? ¿Las dos preguntas son realmente la misma? Pero... ¿Te refieres a... por supuesto que te refieres a Madarame? Madarame y yo nos conocemos desde hace mucho. Primero como compañeros de clase y luego como profesores en la misma escuela de arte. Solía tener... Él solía tener un espíritu noble. Decía que quería apuntar hacia lo más alto del mundo del arte algún día. Y al fin y al cabo, ¿qué hay más alto que el monte Fuji en el mundo del arte? Nada. Pero al final incluso el mundo del arte está... Tiene su propia... Tiene su propia ración de política. Aquellos que son... Avispados ganan. Los que sí, saben tramar ganan. Nuestros corazones estaban... Manchados de negro. De esa... Forma. Pero el corazón humano es una cosa extraña. No puede separar completamente el blanco del negro. Estaba sorprendido cuando oí que te acogió. Estaba sorprendido cuando oí que te acogió. Nunca le gustaron los críos, ¿sabes? Los niños, ¿sabes? Pero no es a la... Primer estudiante que explota. Así que... Nunca acogió a nadie más. Mentira. No. No puede ser. Oh. Esto ocurrió justo antes de que cortáramos todos nuestros lazos. El uno con el otro. Pero recibí una llamada. De él. Estaba... Aterrado porque una de las clínicas... Joder. Cercanas estaban cerradas y tenía... Este crío con fiebre. Sensei. Era... Un buen hombre en el fondo. Muy en el fondo. Después de toda su avaricia. Era otro aspecto suyo. ¿Todos sus otros alumnos serían adultos? Puede. Era un buen hombre. Muy, muy, muy extremadamente en el fondo. Ya digo, siempre que no hubiera dinero de por medio. Era un buen hombre. Sí. Sí. No quiero a más perdedores como yo. O a más perdedores como él. Equivocado. O... Sí. Como él. Ah... Naciendo en este mundo. Por eso empecé con esta... Por eso empecé esta fundación. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría nuestro apoyo? Sin toda la producción de marketing, por supuesto. Es una oferta realmente amable. Gracias por tu generosidad. Sin embargo, debo negarme respetuosamente. ¿Qué te hace decir eso? No soy Madarame. No me mancharé por el deseo. Después de todo puedo ver la esperanza. Si estoy perdido, me extenderán su mano. Si estoy equivocado, me... Ah... Sería como si... Me culparán, me... Pondrán en evidencia. Ya, pero por otra parte, a lo mejor acepta el dinero. Para tener... Para comprarte una lata de atún, de vez en cuando, tampoco pasa nada. Vale que nosotros queramos que nos pague el café Fuka. Pero lo tuyo es otro nivel. Siempre que tenga a mis rayos de esperanza para guiarme, estaré bien ya. Pero los rayos de esperanza en este caso somos nosotros. Y no, te voy a prestar dinero, Yusuke. No me lances... Indirectas. ¡Ja! Madarame sí que tenía un buen ojo al final. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ya, pero... Qué hombre tan extraño. Ya, no te voy a prestar dinero. Te vuelves andando a casa. No hay para coger el metro. ¡Qué hombre tan extraño! Sí, tú eres más extraño, Yusuke. ¿Estás seguro de esto? ¿No querrás hacer una grulla para despedirnos? Sí, tú eres más extraño, Yusuke. ¿O estás seguro de esto? Está reñidito. Creo que hay más... Tú eres más extraño. Y lo sabes. ¿Por negarme a su oferta? No, lo de... Estamos hablando de grullas. Es un poco... Derrochador. Es un poco, sí, irresponsable. Que me niegue. Aún así, creo que es lo mejor. Me siento... Contradictorio, pero ese es el corazón humano, ¿verdad? Interesante. Esto es exactamente lo que debería estar pintando. Tiene que haber sido problemático ocuparte de mí. Pero por algún motivo sabía que no me abandonarías hasta que todo estuviera hecho. Ya, pues... Ok, vale. Gracias, mi amigo. Gracias, anime. Pero... Ya digo. Hemos hecho tu enlace social al nivel 10 un poquito tarde también. Pero sí, no... Está todo... Había esperanza de que no pasara nada y no pudiéramos completar esto. Siento un fuerte vínculo con Yusuke. ¡Uh! Evolución de persona. Eso siempre mola. Tú eres yo, yo soy tú, etcétera, etcétera. La arcana del emperador Eugwai. Nivel 10. Segundo despertar. ¿En qué te transformas? Y puedo fusionar Odín, que siempre está bien. Aunque echaré de menos... A Weemon y Shikawa. ¿Por qué es Weemon? Weemon siempre mola. Uh, se ha transformado en Super Saiyan de nivel 3 directamente. La persona dentro mío ha despertado un nuevo poder. Camu Susano. Guay. Pero no es Weemon. Pero bueno, Camu Susano. Pero no es Weemon. Pero Camu Susano sí está bien. Susano también está bien. ¿Por qué no es Susano? Susano está cheto. Ahora, lo del Camu de antes, no sé por qué. Pero vale. Ahora que he despertado de mi... O que he salido de mi... De mi bloqueo. Tengo... De recuperar el tiempo perdido. Perdido en el que no era capaz de pintar. Reitero mi promesa hacia ti. Te ofreceré mi... Apoyo. Si alguna vez... Tropiezas o fallas. Muy bien, deberíamos irnos. Oye, ha subido de nivel tu persona, pero no aprende habilidades. ¿Por qué creía recordar que cuando las personas evolucionaban, ganaban un nuevo poder? Para poder aprender más sobre el corazón, tenemos que trabajar duro en nuestro negocio de los ladrones. No lo digas muy alto, por si acaso. Ah, aquí... Vale. Evadir fuego. Sí que... Vale, ya decía yo. Digo, recuerdo las cosas mal. High counter es bueno. Bueno, evadir fuego también es bueno. Tenemos... Tres técnicas y con dos de estas nos valen. Creo que... Creo que podemos ignorar ya Tempest... A estas alturas Tempest Slash. Luego cambiaré Heat Wave por Miriade Slash, es que me gusta más. Pero por ahora Tempest Slash sobra. Evadir fuego. Está bien. Susano mola ya, pero es que me gustan más las cosas de ladrones y eso. No me gustan que sean personas mitológicas de repente. Pero Susano no es supuestamente el que derrotó a... Orochi. A la serpiente de... Ocho, siete cabezas. Da igual. No estoy segura... De por qué, pero me siento inquieta por algún motivo. Conseguimos robar el corazón de Sido. Así que dentro de personas mitológicas es bastante suya. Es bastante japonesa la persona de... De Yusuke. Conseguimos robar el corazón de Sido, pero las reacciones han sido... Menos que ideales. Sí, ha sido bastante difícil relajarse. Me pregunto si la gente estará decepcionada de descubrir qué era su auténtica naturaleza. Puede que sea más que solamente... Un simple... Una simple decepción. De todas formas es mejor... Que... Que... Es mejor eso que que siga engañando a la gente. Bueno, aunque su... Auténtica naturaleza se vuelva... Conocida. Me pregunto cuáles serán los... Qué... Resultado traerán estas elecciones. Supongo que ya lo veremos. ¿Quién sabe? También es uno de los tres grandes dioses japoneses. Puede ser... No sé ya cuántos dioses tienen. Unos cuantos. Pero sí. Que digo, que dentro de las personas mitológicas... Es japonesa bastante como para Yusuke. Aunque hace falta que pinte más Montefuji, pero... Por lo demás... ¿Quién sabe? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Preocuparse por ello no ayudará al... No nos va a ayudar. De todas formas vamos a esperar a que tenga un cambio de corazón. Podemos hablar más después de eso. ¡Van a ver el video! ¡Van a ver el video! Gracias por ver el video.